Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera Hoy traemos una cerveza icónica, clásica de la perla de occidente, pero con un twist que le dieron en Los Ángeles Me refiero a la cerveza Estrella Jalisco, pero en su versión mango Con esta presentación que tiene de más de medio litro, con esta Golden Road Brewing Constituye un obligado para todo beer lover, aunque cabe destacar que no la he visto jamás en el mercado mexicano Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador y hasta aval Alberto Burton Mi querido burtanato de sobrio, ¿cómo te trata la vida? ¿Todo bien y a ti? De maravilla, miren este difícil trabajo que es catar cervezas Hoy con una cerveza de las que entra dentro de la tabla periódica de la radioactividad Así es La Estrella Jalisco en versión mango michelada Vas a ver yo creo que una mangonada o no sé, la actividad de carbonatación ya se disipó Pero cada destello que emite la carbonatación deja como porcentado que tiene algo de azúcar, mira Se queda pegado como si fueran una preparación como de refresco, como de azúcar, ¿no? Mira, para que la puedan observar En las paredes del vaso se queda Puede ser adjuntos que también traen, ¿no? del mismo clamato Sí, 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 todo, todo, la preparación que trae porque está tremenda, ¿eh? Es una cerveza tremenda, saludos a Pedro hasta Laredo, Texas Que no la trajo aquí, yo nunca la había visto en el país esta Yo tampoco, y es que viene cierto que ahorita que la agarraste leyendo pues está todo en inglés Sí, 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 viene en inglés, mira por ahí se la leo rápidamente Dice mango michelada clamaro, made with clamaro, ¿no? Dice mango michelada is a delicious twist on a classic mexican staple O sea que es un twist que le quiso dar aquí la cervecería para el mercado gringo De una cerveza clásica mexicana Luego dice Inspired by Australia Jalisco's culture and the Mexican mango card vendors in LA O sea que sobre todo va para el mercado de Los Ángeles, ¿no? Luego por acá también dice Golden Road Brewing Así se llama esta cerveza, Golden Road Brewing Created a mango flavored beer blended with clamaro picante and brew it in LA Bueno, y luego dice This instinctive blend delivers a spin of the classic michelada flavor with a unique and authentic LA twist Bueno, pues sobre todo resume que en Los Ángeles se diseñó este giro a la cerveza clásica estrella Quiere distribuir ahí por lo que estamos leyendo y que es mucho mango Mucho mango, clamato Y pues yo no sabía que estrella Jalisco era famosa ya en... Sí, yo pensaba que nomás era de la región aquí del occidente, ¿no? De la perla del occidente Allí les llega Mira, de entrada el color es este... Muy parecido precisamente Tiene un rojo Eh... Que termina siendo escarlata, ¿no? Ya al fondo de... De... Pues del tarro Y... Pues sí da un tono amarillento si la ves a contraluz la del mango Mira Pero se pintó mucho por el clamato Ajá, por el clamato Pero sí da el tono... Mira, el destello amarillo si lo ves arriba Sí, sí Bueno, ustedes a lo mejor no lo aprecian en la cámara Pero sí donde esté yo en la... Arriba amarillo La actividad de carbonatación se rompió De hecho tiene carbonatación como de refresco Mira Mira La actividad de carbonatación es como de refresco Realmente Y se huele mucho a mango como un boing, ¿no? Un jugo boing que le echaste sobrecitos de dragoncito ¿Te acuerdas de los sobrecitos que se llaman dragoncito? Como que si yo era... Una mangonada Exactamente Pero también a la vez Sí Sí se asuma mucho el clamato Sí Eh... Y pues vaya que es Es muy interesante Está interesante el olor Está interesante No, no, no huele a ser Porque al principio sí te... Yo sentí el mango Pero al rato Conformabas oliendo más Picante Picante, clamato Sí huele artificial Sí Está clarísimo Que es una bomba de sabor Es un... Y... Y... Pues uno tiene que hacer esta chamba Ni modo de tirarla No, y aparte Siendo sinceros De las cartas que llevamos Esta es la única Como que me ha hecho ojitos Ah, ¿sí? Como que sí siento que... O seis también No, pero estoy bien Estimado amigo Estimado amigo Prost Prost Ay, hijo de su puta ¿Qué, épica? ¿O qué está buena? No Ay, cara Tienes que probarla Aunque la escupas A ver Pero ¿dónde la escupo, güey? En mi tarja, güey Va Corte No mal, güey ¿Has probado el jugo B8, güey? De verduras Tal cual, güey Un jugo B8, güey Pero creo que el B8 Al menos vas con el mousse De que es un jugo de verduras, güey Puta, güey No No, yo pensé que ibas a ver A mango A... No, güey Pues no, no Es clamato ¿Dás de cuenta que estás tomándote El clamato solo? Yo pensé que iba a estar menos fuerte ¿Qué le pasa a los gringos? Yo también pensé que iba a estar En un rollo más... O menos fuerte Es que es lo que te iba a decir La michelada mexicana Es más picante Según aquí Presumen que tiene picante Y la chingada, ¿no? Clamato Sabe puro clamato Y la... Sí, sí asoma tantito el mango, ¿eh? Pero... Yo no lo distingo, güey Dale otro, si quieres No, gracias Muy espesa Entre la boca es muy, muy espesa Tal cual Como un B8 Una michelada No, vaya ni una michelada Ay... Y se la acaban, ¿sí? Sí Sí Macho alfa ¿Y qué crees? Que no aplicamos el truco de... Ay, sí A lo mejor lo hubiéramos dejado Si así está toda... Más concentrada, güey Me hubiera tocado Porque acá está todo el... El... Si así está muy fuerte Y espeso Imagínate esto El sedimento Porque en este tipo de bebidas Hay que dejarlas de cabeza Antes de abrilas 10 segundos 15 Y ya ni tantos sedimentos Es pura masa Ay, güey Me va a decir Mi querido amigo Pedro Que qué mamones, no Pues... No, no, claro Nos trae cervezas muy buenas Y también nos trae... Yo digo que más bien Allá se disfrutan muy chido Por el calor O sea, imagínate Pero yo me lo imagino Tomándomela en Los Ángeles Pues, güey Yo me voy a poner en Los Ángeles Prefiero una modelo, güey Allá también venden modelo Este, una... Una Hynek En una Budweiser Normal Para la variedad intensa Pero vea que sí sabe Me recordó muchísimo, güey Un B8 Un jugo de verduras B8 Sí, tal cual O sea, yo quería esperar Una cerveza Una michelada al menos ¿No? Imagínate esto Porque el B8 No tiene carbonatación Entonces Como que han de haber mezclado Tantita agua mineral Imagínate Y se siente también De picante Pero no picante De que te pica Por el chile, güey Sino por el lacre, ¿no? La sensación que te deja Sí, sí, sí No, no de picante De picor No O sea, a mí no me latió No, pues es un B8 Tal cual A ver ya está ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Mango michelada Tiene 3.5 Sí, no es ni No, no Muchachos Mil veces mejor una cerveza Sí Jóganse su michelada Si les gusta la mixología Yo prefiero el sabor De la cerveza tal cual Pero si les gusta la mixología Agarren su limoncito Agárrense real Como decimos, ¿no? Este La sal real O sea, los ingredientes reales No les cuesta mucho Y háganse de su mixología Porque Más rico Híjole Bueno, a ver Vamos a ver nomás los ingredientes Nomás para quitarme de dudas No, no sé O sea, ahí De hecho Se aparece Bayway Contiene mariscos Almejas Trigo Y llamada para preguntas Mira y comentarios Ahí está el teléfono El call center 0800 622 Bla, bla, bla Y Clamato Is Clamato Is en inglés Todo lo voy a traducir Bueno, Clamato Dice Registrar Trademark Of Modes LLP O sea, Clamato Es una marca registrada De Modes LLP Use under licencia O sea, usaron bajo licencia El Clamato Por aquí como tal o cual Usaron la marca Clamato Y aquí en México O sea, es una fusión de estrella Con Clamato Sí Y mango O sea, está rara Pero no me latió mucho La verdad No es mucho de mi agrado ¿Te fuiste a la tarja ¿Te fuiste a la tarja en chingando? Sí, no Es que está muy espesa Pero demasiado Y sientes sedimentos Como que algo Hay una textura Entrada en boca Neta que mejor la cheve Los mariscos Y así quieres tú Con Aderezarlos Pero, o sea Prefiero mil veces La cheve Más jodida Cluster light La que tú me digas Más jodida Prefiero esa cheve Con unos marisquitos Y ya Es más Esa cheve La puedes convertir En michela A tú mismo Y mira A mí las micheladas Siento sinceros A mí me agradan No es mucho Que sea fan Pero sí me puedo tomar Imagino una Un domingo Imagínate Con tus mariscos Unos camarones Un bancayo de hacha Se está sentando Se está sentando todo Mira Se está haciendo este Cada vez más Si ustedes lo ven Más transparente Más translúcido Y al fondo Se está sentando todo Ahí la regamos A lo mejor No Pero me hubiera tocado Más concentrada A ver No, y ese aquí No te dice A hit No, no No dice la instrucción No, no dice Bueno Pues mi estimado Alberto Burton De maridaje Híjole pues No A lo mejor Sería más mariscos O sea Si vas a acompañarla Con algo Y quieres Que a fuerzas Que esté ahí Un plato Alrededor de la mesa Pues unos aguachiles No, pero es que te confiere Una acidez Ya estoy sintiendo Una acidez muy Brutal Sí, 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 sí A lo mejor hasta el buen Pedro Nos quiso hacer una broma Una broma Una broma De buen gusto Qué broma Del chabana Y que nada Es un broma No, no, no Eso le hubieran dejado El chabana No, y A él le encanta No O sea, tiene mercado O sea Claro que tiene un mercado Pero Ay, Dios mío La verdad no es mucho Y me agrado Yo sí Desde ahorita Sí le pongo Un five Un fail Un cinco Un five No, pues sí Yo también me disculparás Mi querido Pedro Pero ya Ya no me la voy a seguir Tomando un traguito más Para que no se vea Descortés Pero sí Híjole Es que mira Ya se sentó más Mira Me va a tocar más ligerita Bueno, pues sí Pero aún así Pero Híjole El mercado gringo No lo acabo de entender El artesanal es muy bueno Pero el macro no lo entiendo Está Bueno No sé Y por lo que se ve Se vende muy bien allá O igual Y como aquí La Sol Clamato Que dirán Ay, en México ¿A poco toman Son Clamato? Pues no Si hay gente que lo hace Sí, sí Para la cruda Pero De allá afuera Yo no he conocido A nadie que se ponga Pedas con eso No, no se puede Es tanta acidez Que no te deja Híjole Creo que me gustaban Más las mezclas De For Loco Con Sammy Klaus Sí, güey Pues mínimo No sabían bien No, sí, güey No sabían mal Pero esto sí está Un poquito más grosero Natural flavor Sobre todo Sobre todo La lata está chida La lata sí te atrae Sí No, y es que Como es la cerveza Estrella Jalisco Yo la verdad Este era mi gallo, güey Yo pensé, va Que esto iba a estar Esto iba a estar bien chida Pues ya la probaste Dale otro traguito Para complacerlos Ahí está Prost Un prost así Chido Mi estimado amigo Prost Prost Mal pedo, ¿eh? No, no mames Si o no Cualquier cheve Estaré más chida, güey Oye, pero es que A mí me están tocando Todo lo Todo el asentado Ah, a lo mejor Te tocó más Es que entraría Un bokeh súper Ácida, güey No, sí, ácida Pero, tío, que trae Como que grumos Un sedimento Sí, o sea Un lodo, güey Lodo ¿Cuál sedimento? Es un lodo Una masa ahí Que se forma Entonces, si era para ¿Por qué no tienen la indicación De que la voltees 10 segundos? 15 segundos Antes de abrirla Para que los sedimentos Se puedan Ahora sí que es como La parte De que esta es una ¿Cómo se le llama? ¿Burtitón? ¿En química Una solución? O es una ¿Cómo se le llama, güey? ¿En qué sentido? Sí, güey Cuando hay medicamentos Que tienes que agitar, güey Ah, sí es Solución Sí tiene un nombre, ¿no? Pero Solución es Cuando la tienes que agitar O emulsión O cómo es No recuerdo ahorita Sí sé que tiene un nombre Sé a lo que te refieres ¿Es una emulsión? No, solución Bueno, yo me acuerdo, güey En la secundaria Hace años, ¿no? Que hay Suspensión, cabrón Suspensión Creo que sí Suspensión es cuando La tienes que agitar, güey Esto deberían decir Es una Bueno, por el gas No Pero no agitarla Pero volteéla Más bien Sería otro Porque los sedimentos Están asentados Aquí por la carbonatación Pues no Y de hecho La carbonatación Es como de refresco Sí, no De hecho No es natural Yo siento que Si agitas esto No se va a No, de verdad O tú crees que Sí se va a dar en su mano Sí, güey Agita un refresco Para que veas Pero es que Este trae sedimento Mucho Por eso Pero en lugar de agitarla Dejarla Antes de que la abras Dejarla Como el azul clamato Tengo todavía el sabor Está muy, muy feo Muy, muy feo Y ahorita Como lo comenté A mí no me gusta mucho El marisco Ay, eso sí te queda En la lengua En los costados Pues híjole No, no Pues maridaje Híjole No, no Pues propongo unos camarones A la diablo Para que tapen El mal sabor Y termine de Amarrar La gastritis La gastritis Y un ameprazol Sí Recomiendo no ameprazol 20 minutos antes Que iba a ser esta bomba Sí, sí, sí Pues mi estimado amigo Este fue un challenge ¿No? Más bien Sí Yo, te lo juro No, pensaba Que esto iba a ser De lo malo Era tu gallo Era mi gallo Y no Me terminé Desucionadísimo Híjole Pues sin nada más Que decir Este invitados A las redes sociales ¿Verdad? Último o próximo Lo vas a conservar Claro Claro Pero no creo Que quieras ver Tu tarja ahorita No, no Te lo juro Uno no se ve O sea Lo peor del mundo De hecho Ahorita acabamos Vamos De hecho Va a acabar Ahí ya En la tarja Ahorita vas a ver Cómo se ve en la tarja Entonces yo creo Que sin nada más Que decir Todos Amigo En las redes sociales Todo está en la descripción La página web El burtito En Facebook En Chavana Casa Baviera Y Casa Baviera Tienda Todo en Facebook Todo Instagram también Y Casa Baviera Punto com Las mejores cervezas Del planeta Hace la puerta A tu casa Sí Y tan fácil Como pedir una pizza Mi estimado Pues concedeme El último Prost Yo sé que no Cualquier cerveza Bebes Prost Prost Jajaja Jajaja No morirás Si yo hasta Siempre estaré Pero Vá Jajaja Déjame Tiro esto ya Jajaja 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 W jambe Era tu gaño W No sé No No Fácil Chajaja O ¿Cómo se queda Jajaja ? ¡Oh! ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué grabamos wey?! ¿A qué ese pedido? Jajaja Jajaja No Es un pedido Jajaja ¿Tú me dices? ¿Listo? Listo, listo Oye, Burtito, yo pensé que te había salido sangre Que andabas en tus diablos ¿Qué onda, Burtito? ¿Qué pasó aquí? Pues ahí está tu... ¿No se borra? Te dije que no se borra A ver, vamos a quitarlo así Mira, es carbonatación de refresco hoy Mira, que se escuchan en el micro A ver, Burtito, vamos a ver Está muy espeso, güey Y sí, mira, todo el líquido Entonces te tocó más espeso que a mí, a ver, vamos a ver La que me tocó a mí acá, güey Sí, era más líquida, güey La voy a usar, de hecho, para enjuagar esto Oh, Burtanato Y ahorita se empieza a quemar aquí todo Bueno, pues esta es una casa Una cata típica Un saludo a Pedro, de verdad Por hacernos esta buena broma Le agradecemos la broma Y estamos abiertos a catar todo Ahí sus opiniones Los que ya la probaron, ¿verdad, Burtito? Y este... Pues ahora sí que sin nada más que decir Deja la bobina este tarro O no vaya a explotar Saludos y prost Saludos 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 Saludos